cristian nodal se arrepiente de haber sustituido algunos de sus dientes con diamantes fue una estupidez el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo en una entrevista reciente para el programa noche de luz con luz garcía nodal compartió detalles sobre cuando comenzó a tener mucha fama y dinero se le metió una idea de someterse a algunos tratamientos de los cuales se arrepiente al día de hoy uno de estos tratamientos fue el de quitar varios dientes para ser sustituidos con diamantes algo que formó parte de un paquete que también incluía tratajes en su cuerpo cristian comentó yo creo que fue lo más estúpido e imbécil que he hecho en mi vida que era una relación de dinero y eso me puse me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes estos cosas que están aquí o sea no tengo dientes los diamantes están ahí el cantante de 25 años reconoce que esta decisión fue impulsada por un ego malo fue una locura eso porque es eso algo malo no hay que hacer eso es que es un voz como hago todo con la boca quiero que vean algo que cuando cante o sonrías se vea que se vea acá entonces hablé con angel city me dijeron te vamos a hacer un paquete completo te dormimos te quitamos los dientes ponemos los dientes y mientras estás haciendo todo esto que te tatúen y el servicio y eso creo que me salió como en 800 mil dólares por lo que los diamantes más los tatuajes me arrepiento muchísimo fue una estupidez además de esta experiencia nodal también experimentado con tatuajes en su cuerpo pero tras el nacimiento de su hija inti ha optado por eliminar algunos de ellos enfrentándose al doloroso proceso de borrarlos si duele mucho y aparte es que yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas y pues tiene mucho que ver todo eso se supone que es una sesión cada dos o tres meses yo tengo tres sesiones pero se hacen muchas llagas muy dolorosas se hacen unas bolsas bolsitas como de agua como si te quemaras básicamente y es que yo uso sombreros y el sudor y las luces del escenario o sea no tengo tiempo para la sanación entonces ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más pero la cuestión es que yo lo hice por rebeldía a pesar de estos arrepentimientos cristian continuó enfocado en su familia en su pequeña hija no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto la campanita de notificaciones pero no 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 Gracias por ver el video.